bienvenidos chicos a otro super vídeo que he preparado para ustedes la pregunta es cómo responderías si en tu entrevista de ciudadanía te preguntaran acerca del clima y cómo sería la pregunta de cómo está el clima allá afuera bueno ese es el tema el día de hoy vamos a aprender cuál será la pregunta o cómo se escucha cómo se escucha la pregunta y cuáles serían las posibles respuestas de acuerdo al clima en tu ciudad así es de que chicos vamos a dar inicio primero que todo no se les olvide suscribirse debajo de este vídeo tienen el botoncito de suscribirse así es de que hagan eso primero y miren fuera su ventana para ver cómo está el clima el día de hoy y de acuerdo a las respuestas que te voy a presentar aquí bueno vas a poner o comentar debajo de este vídeo en la sección de los comentarios para que de esa manera yo sepa que te está sirviendo este vídeo vamos a dar inicio con la primera bueno por lo que es la pregunta primero que todo cómo escucharías la pregunta de cómo está el clima allá afuera recuerda que esa es una de las preguntas que posiblemente posiblemente te podrían preguntar el día de tu entrevista de ciudadanía así es que vamos a dar inicio va de la siguiente manera bueno primero que todo first of all guys how y es 2 bueno así y la idea es que la la puedas que la entiendas pero también que aprendas a decirla y la palabra y la palabra outside so how es como how es como está how is the weather weather es clima outside outside es allá afuera cómo está el clima allá afuera how is the weather outside y eso sería la forma de cómo se escribe ahora vamos a hacer algo que es muy típico a la hora de hablar inglés comúnmente verdad comúnmente cuando uno la pregunta cuando uno hace la pregunta en inglés no dices comúnmente how is the weather comúnmente alguien te dirá de esta manera how's si sería así house house the weather si so sería how is house how's the weather repeat it conmigo how is house house the weather outside so how's the weather outside imagínate que llegues a tu entrevista y te preguntas hey how are you carlos i'm ok how's the weather outside y usted diga chispas esa síndrome la pérdida how's the weather outside que me estará preguntando carlos how's the weather outside ahora mismo fíjate cuáles podrían ser las respuestas ok so how's the weather outside now think posibles respuestas y respuesta a the weather is hot ok the weather is hot ahora esta podría ser por ejemplo digamos que está caliente no hot eso sería the weather is hot pero qué pasa si yo no quiero aprender todo eso no necesariamente no es necesario que te lo aprendas podrías hacer lo siguiente la palabra weather la vamos a sustituir por esta palabra que sería exactamente lo mismo ok sería la palabra por la palabra et ok déjame escribir y después con el es y después con el es lo diríamos así it is hot por eso cuando yo les hablo acerca de simplificar sus respuestas para la entrevista de Sonia les hablo de cómo hacer esto de reducir una frase se podría decir larga a algo un poco más corto especialmente si nosotros pues nos anda fallando un poquito lo que es el inglés ¿right? eso podríamos reducir de the weather is hot a simplemente decir it is hot ok o imagínate que pudiéramos hacer lo siguiente a reducirlo solamente eso a decir it's hot it's hot it's hot that's it how's the weather outside? it's hot obviously no podría ser la única respuesta ¿verdad? ahora ya que tenemos claro de que esta podría ser la respuesta larga la respuesta sustituyendo a la palabra weather podría ser it is se diría it is hot si quisieras decirlo así it is hot o simplemente si lo quieres hacer más reducido pero está completo súper completo sería it's hot hay personas que me dicen teacher ¿cuál yo utilizo? bueno tú pudieras utilizar la primera, la segunda y la tercera ¿cuál es la más común? la última ¿esta es incorrecta? no es obviamente que es correcta también simplemente que una persona que comúnmente abre el idioma lo va a decir de esta manera how's the weather outside? it's hot it's cold it's freezing it's windy ¿ok? ahora vamos a mirar las diferentes formas de que, de cómo podríamos responder a la pregunta primero que todo aquí tenemos la estructura de cómo la responderías recuerda que las tres formas son apropiadas ahora vamos a hablar de los diferentes, de las diferentes temperaturas se podría decir o los diferentes tipos de clima que hay ¿no? so it is hot it's hot o podrían decir it's human it's human está ventoso it's human or it's it's windy está ventoso human es húmedo hot, caliente windy windy it's hot it's humid it's windy o podríamos decir it's it's rainy rainy it's rainy está lluvioso or it's snowy está como mucha nieve nervoso ¿no? so podríamos decir it's hot it's humid it's windy it's rainy it's snowy it's sunny 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 muy soleado it's sunny o podríamos decir o podríamos decir también it's cloudy it's cloudy right so it's hot it's humid it's windy it's rainy it's snowy it's sunny it's cloudy ok so esas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 formas de responder a la pregunta how is the weather outside por si el día de tu entrevista al oficial se le ocurre preguntarte o hacerte esta pregunta tienes 3 opciones de responderla ahora recuérdate ¿cómo la vas a escuchar? así es que se escribe número 1 número 2 ¿cómo se habla? o ¿cómo comúnmente se pronuncia o se habla en el diario vivir? sería how is es how's how's the weather outside outside es allá afuera ¿cómo se le clima allá afuera? how's the weather outside así es que usted la podía escuchar how's the weather outside, Charlie? oh my god ¿cómo respondo? the weather is hot o it is hot o it's hot y si vas a elegir la última opción como como a muchos les gustan las respuestas cortas pero completas entonces elegiríamos esta si ustedes quisieran ¿ok? pero si te hace cómodo expresar eres eres estás más que bienvenido recuerda que la letra T se vuelve para nosotros una R en pronunciación solamente una R y ejecutas un enlace y se dice it is entonces diría it is hot it is humid it is windy it is rainy it is snowy it is sunny it is cloudy espero que este video les sirva ahora recuerden que si la vas a contestar corto sería it is it is hot it is humid it is humid it is humid it is windy it is rainy it is snowy snowy it is sunny it is cloudy it is cloudy alright so guys espero que este video les sirva y bueno y se la aprenden practiquenla y si te ha gustado este video regálanos un like y si te ha gustado súper gustado también suscríbete y si dices bueno aquí voy a aprender más sigue nuestro canal y también comenta how is the weather in your city right now how is the weather respóndeme comentando debajo de este video how is the weather in your city o como está el clima en tu ciudad o house the weather outside look out the window mira fuera de la ventana espero que este video te haya servido y aquí arriba te dejo dos videos para que te sigas preparando guys I'll see you soon regálenme un like si te gustó este video nos vemos en el siguiente recuerda si te suscribes te va a llegar a ti primero el siguiente video que creamos y estamos creando bastante contenido para ti nos vemos guys suscríbanse bye bye y